Al fin te lo han contado, bueno ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello Te vas a deshacer de mí, no, no digas nada, lo comprendo Te temes que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto, lo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios Que tú no llorarás por lo que fue mi vida Al fin te lo han contado amor, seguro que te han dicho, ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor, lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley que lo pueda mover, eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no llorarás por Dios Que tú no llorarás por lo que fue mi vida Y eso no llorarás por lo que fue mi vida Y eso no llorarás por lo que fue mi vida Gracias.